Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos vamos a continuar con Rule of Survivor en este nuevo episodio y estamos jugando solamente partidas ranked así que nada, vamos a ver qué tal nos va ya hemos filmado 12 episodios con este, sería el tercero y me he entretenido bastante así que no tengo más misiles pensé voy a apagar no quiero, no quiero escuchar a ninguno de esos imbéciles la verdad siempre sale ese mensaje de mierda no voy a saltar todavía, ahora recién voy a saltar supongo que mi mejor opción no es irme a la ciudad se nos va bien caer acá que es como el lugar donde yo creo que no va a haber gente igual son 120 personas que están dentro de no sé qué pasó ahí, primera vez que veo ese tipo de letras pareciera no estoy seguro un M4 un M4 wow, eso es genial ahora tengo pocas balas no me sirve el resto no me sirve para nada no me sirve para nada entonces voy a saltar entonces voy a saltar y pasar a mi a mi otra voy a eso sí, o sea definitivamente lo que es medicina siempre hay que recogerlo a veces igual te puedes tener un Seban 18.000 benditas un cargador para que tengo me encanta que te muestre lo que puede ir en tu arma te muestran el arma y te muestran si es que puede ir o no como me entienden y eso es genial ahora un M4 ya no necesito o tal vez la podría cambiar pero para qué si las balas que tengo al final son las mismas más balas mejor ahora no tengo nada más especial me falta abrir esta puerta solamente y ahí hay alguien si no me equivoco si mi vista no me falla si hay alguien si hay alguien ahora lo ideal sería se están disparando y pareciera que es como allá abajo no estoy seguro ahora acá lo ideal sería claramente tengo mi imagina sería revisar bien no veo nadie por lo menos por acá aquí tengo un auto así que ahí viene alguien sería primero revisar acá sigo pensando hay algo que me queda como en cuestión de pensamiento es como como que siento que hay bots tengo ese pensamiento fijo hermano una acá por la otra yo creo que si vale la pena un bot porque fíjense el comportamiento que tiene ni siquiera es que me ataque o sea y supuestamente estamos jugando competitivos hay algo que verga me ataca si te atacan de tan larga distancia es porque es un tipo si te atacan de larga distancia créanme que sí debe ser una persona real ahora el tema es recoger benditas 14 no me voy a a ver no me voy a arriesgar a a nada mete otro allá y me están disparando de allá parece hay hay alguien no puedo creer vamos que venía yo venía no me acuerdo si venía a revisar esa mierda de aquí no porque aquí de aquí salimos ahora se escucha un auto a largo a largo distancia a largo distancia esa es una de las cosas que me gusta de este juego que que estén lejos estén cerca si o si vas a escuchar el ruido ahora eso también te puede jugar en contra ojo porque te juega en contra porque te podrías confundir o si si es que hay alguien cerca o no así que bueno como les dije te puedes jugar en contra si o si ahora tienen que escuchar los ruidos ya y como me vio yo lo voy a anunciar este tipo vamos a observarlo fíjense fíjense que desde muy lejos está matando veamos un poco nada más su comportamiento a veces ese tipo de hackers sí o sí pero bueno ya no importa siempre van a haber hackers dentro siempre van a haber hackers dentro del sistema así que ahora mismo aunque sea no hay tantos o pareciera que no hay tantos pero eso sí es eso sí es hack sí o sí no por el simple hecho de que está muy lejos o sea es demasiado lejos como para que y estaba atrás del árbol ni siquiera es que como que estuviera expuesto a algo la verdad no y como que la miran en este caso como que el disparo es más cómodo en este juego fíjense que él ese tipo sí es una persona común y correcta pero por ejemplo veamos bueno esto es podrían estar trolleando pero claro cuando ves una persona parada que no te ataca que no hace nada es como muy raro no es el comportamiento normal para nada es un comportamiento raro extraño que alguien se quede parado eso es lo único la única queja que tengo de este juego es que creo que creo que usan bots para hacer parecer que el servidor está lleno es lo único el único problema que podría haber en este juego yo creo que voy a caer allá en esas casas ahora cayó alguien ahí si no me equivoco cayeron más de una persona ahora el tema es pasar rápido en serio ya me vio voy pretty much raro fuk fuk necesito un arma urgente ghb Me mataron Ahora no importa No pude sacar nada Caí mal Y se cerró el juego chicos Así que nada voy a dejar esto hasta acá Ya saben suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video Y compartan el canal, los veo Cuídense Cuídense